Mi sangre, la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No he mirado el vuelo, ni ha mirado el toqueado Soy como el riento en la diez Siento el caribe como un mujer Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy así, ¿qué voy a hacer? Ya la tarde hoy me espera El humor que ya no hay una canción Que me espera La mujer que quiero, quiere que sea Corazón, tu hijo y escuela Con la piel tostada como la flor de Venezuela Con la piel no hay una canción Gracias por ver el video.